Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que al regreso murió Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo en mi visita amor Como el aire con visita verde, como el sol en mi visita El muchacho de los ojos tristes ha encontrado en mi nariz Parece que soy un medallario con mis besos y mi gran amor ¡Suscríbete al canal! Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Y en sus ojos de otoño dormir poco a poco olvidando las olas Yo pretendo saber cualquier extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor, ver sus ojos felices ¡Suscríbete al canal! Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo en mi visita amor Como el aire con visita verde, como el sol en mi visita verde Como el sol en mi visita verde, como el sol en mi visita verde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!